Bienvenidos a otro video del canal. Hoy exploraremos el oscuro mundo de Siren Head, una criatura aterradora creada por Trevor Hansen. Prepárate para conocer los secretos y misterios de esta enigmática entidad. Easy, simple, ¿vamos? Siren Head es una criatura conocida por su altura y su naturaleza enigmática. Se esconden en bosques oscuros y a veces se aventuran por áreas urbanas, a la caza de presas. El primer avistamiento ocurrió en 1966 en el desierto de Arizona, cuando una familia capturó una imagen aterradora de Siren Head. Sin embargo, se sugiere que Silent Hill existe desde hace mucho tiempo y que existe desde antes de la raza humana. Siren Head es una entidad poderosa con una enorme lista de poderes y habilidades. Ella pertenece al universo futuro de Hansen. Tiene una categoría desconocida hasta el momento. Con una edad de 200 mil años y posiblemente millones, Siren Head está en la categoría de un monstruo. Un cadáver momificado, un depredador, un acechador y mucho más. Su poder se evalúa en dos niveles. Manifestación física y forma real. Entre sus poderes y habilidades están la manifestación física, capacidad de cambiar de forma, manipulación del sonido, adaptación al ambiente, control corporal, manipulación tecnológica, inmortalidad de tipos 1 y 4, maestro del sigilo, manipulación de los sueños, vuelo, Inducción de efectos de estado, viaje dimensional, manipulación conceptual, manipulación espacial y resistencia a enfermedades. En cuanto a su poder de ataque, Sarenir puede destruir árboles, bosques y una ciudad entera si quisiera. Su velocidad varía desde supersónica hasta inconcebible. Y su fuerza física es inconcebible. En cuanto a la inteligencia, Siren Head está por encima del promedio. Es un cazador experimentado, capaz de adaptarse a cualquier entorno y crear incluso su propio idioma. Y no se conoce ninguna debilidad notable en esta especie. Y eso es todo. Esa es la historia de Silent Hill. Esta criatura es, sin duda, una de las más aterradoras que el mundo haya visto. ¿Te gustó este video? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestro próximo contenido. Hasta la próxima y adiós.